Hola, hola, ¿cómo están? Un placer que nos pueden acompañar junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, quien les habla. El cartel dice partido amistoso. ¿Será así? Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Y estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Hoy anotados por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Desde el postado, cruzando la pelota. Centro que queda en el portiro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Se viene un lateral. Luka Modric. Javier Rodríguez. Esa pelota que pasa por el arquero para que arregle la jugueta de nuevo. Luka Modric. Modric. ¡Qué buen ser fantaja! Como para no enojarse consigo mismo, ha fallado una posibilidad enorme. Le queda la pelota en la mitad de la cancha. No llega bien a la marca y tiro libre. El árbitro que no se da cuenta de la barrera que empieza a recorrer dentro del zapatazo. Esa pelota que pega en un rival. ¡Qué manera de perder la pelota se ha quedado con él el rival! Se le concede tiro libre. ¡Claro que hay falta sin duda! Esa pelota le se ha quedado en el mediocampo. Mateo Kovacic. ¡Rodríguez! La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un once, pero con garras? Se le están prestando el balón que cambia de dueño. Balón para Karim Benzema. Gran intervención, oportuna intervención. Pepe. Sergio Ramos. Con la pelota Carvajal. Enorme la recuperación del balón. ¡Vamos! Ahí levantan el cartelito y le suman uno más el compromiso. Pepe. Cristiano Ronaldo. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Sergio Ramos. Luka Modric. Aquí puede haber una oportunidad. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Con esta parada mantiene viva la competencia. Hace bien para despejar el peligro. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y metería ese cambio. Los están mariendo los rivales. Vaya manera de tocar. Le va a pegar y le sale. Y sale para un tiro de esquina. Bale. Está con un disparo larguísimo. Y normalmente es de lo que no falla, ¿eh? Un rechazo de punto hacia afuera. En estos momentos no hay que cometer errores. Es el arquero. Y le pega, le pega, le pega bien. Un amor, buen atapado del arquero. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y metería ese cambio. ¡Bel disparo! ¡Sapatoso! A jugar el fútbol con las manos. El fútbol se detiene para que se produzca un cambio. Luka Modric. Y el disparo que se va muy lejos. Le ha pegado muy mal ese balón. Lleva la pelota, suena de peligro. Tiene la pelota y la manda. Marcelo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. ¡Qué buen salmato! Han fallado, lo que era la ventaja. Ya vendrá otro. Meten al arquero en el juego de posición. Han logrado maravillé en la jugada, pero perdieron la pelota. Sergio Ramos. Ya solo quedan cinco minutos y persiste el empate. Balón para Canin Benzema. ¡Buen disparo! Enorme. Se cruza bien ante el disparo. Y ahí se queda con el chimbomba. ¡Le ha pegado! ¡Buen! 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 ¡Increíble! ¡Está parando cerca del final! Y ahora en el marcador en el segundo tiempo. ¡Buen! Apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Es lindo, lindo el ambiente, es lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre va. Desde el costado cruzando la pelota. El portero que sale a buscar esa pelota. El árbitro que señala el final de este 1-0. ¡Buen!